He intentado por mucho cantarte algo justo, mostrarte algo distinto cada vez Escucha lo que te diré, es como un juego Ahora que estamos parados me he preguntado si es que por dentro algo te ha de romper Es algo que conozco bien, que chocante Es porque yo no soy ella, se equivocó, me atormenta, no hay arreglo Es porque yo no soy ella, se equivocó, me atormenta, no hay arreglo Mi sentir se ha quebrado por lo que he errado, me quedo sin paciencia al pretender No dejaré que acabe así, yo no lo espero El dolor de tu edad me provoco ira, como un humano pierde su control Ya nada te completará, es porque yo no soy ella, se equivocó, me atormenta, no hay arreglo Mangle, eres una carácter fuerte, sales sin problemas fácilmente Proteges a los que quieres cuando te sientes traicionado por alguien Sigues adelante, eres un luchador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!